Esta es la historia de Lola y Ana, que comparten un piso en España. Tienen un vecino, Pablo. A Pablo le gusta Lola. Y a Ana le gusta Pablo. Y así están las cosas, hasta que Lola recibe una carta de América. ¡Gracias por ver el video! Te lo dije anoche, se acabó. Y no me llames Lolita. Sí, Juan. Sí, también recibí el cojín. Pero se acabó. Lo siento. No llores. Adiós. ¡Ay, hombres! El correo, Lola. Hola, Ana. ¿Venga, Luis? Luis y yo traemos el correo. ¡Ah, que sí, Luis! Dame el correo, Luis. Dame el correo, Luis. ¡Suelta, Luis! ¡Ah, buen chico! A ver... La factura del teléfono. La factura de la electricidad. La factura del gas. Oh, ¿qué es esto? Una carta para ti, Lola. ¡Ay, qué bien! ¡Una carta! ¡Ah, es de mi madre! Luis, ¿qué es esto? Lola, mi bebecito. Esto llegó para ti. ¿Comes bastante verdura? Tu madre que te quiere. ¡Madre mía! ¡Viene de América! ¿De América? ¿De quién? ¿Qué dice? Eh, dice... Hola, ¿te acuerdas de mí? Mmm, no. Hace siete años somos... Éramos... Corresponsales. ¡Oh, ahora me acuerdo! ¡Es Sam! ¡Sam Scott! ¿Quién es Sam Scott? Un corresponsal. Hace siete años. ¿Hablo español bueno ahora? ¿Hablo español bueno? ¡Hablo bien el español! Y vengo a España. ¡Ah, americanas! Me gustaría dormir contigo. ¿Tienes una cama para mí? ¡Oh, quiere quedarse aquí! ¡Oh, no importa! ¡Oh, no importa! ¡Un americano aquí! ¡Oh, igual que Brad Pitt! ¡Alto, guapo y rico! ¿Cuándo llega? A ver... Viste... 19 de febrero. ¡Oh! ¡19 de febrero! ¡Pero eso es hoy! ¡Hola, nenas! ¡Pablo! ¡Hola, Pablo! ¿Cómo estás? ¡Fenomenal! ¡Lola! Estás en buena forma, ¿eh? Os he traído vuestra leche de vuelta. ¿Quieres decir nuestra leche de la semana pasada? ¡No olvido nada! ¡Gracias, Pablo! ¿Qué, chicas? ¿Qué os cortáis? ¿Quieres tomar algo, Pablo? ¿Quieres tomar algo, Pablo? ¿Quieres tomar algo, Pablo? ¿Sí? ¡He dicho! ¿Quieres tomar algo, Pablo? ¿Quieres tomar algo, Pablo? ¡Oh, eh, sí! Una coca... Una coca-cola. ¡Lola va a tener una visita! ¿Ah, sí? ¡Sam de América! ¿De América? ¿Y qué tipo de chica es? Ella es un él. ¿Qué? Que no es una chica, sino un chico. Un hombre viril, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Estás de suerte, ¿eh, Lola? Te dije mil veces que nadie usa mi bicicleta. Está claro, nadie. ¿Por qué no? Necesito una razón. No, no, vale, Lola, perdona, chica. Si tocas mi bici... Si tocas mi bici, te he hecho, te he hecho, me enciendes. ¿Qué bicho? ¡Ay! ¿Qué bicho? Eh... Hola. Hola. Me llamo América, soy de Sam. ¿Quieres decir, me llamo Sam? ¿Te llamas Sam? No, me llamo Ana. Ah, me llamo Ana. No. Quiere decir, me llamo Sam, soy americano. Uh, two eras americano. Uh, two eras americano. Oh, entra. Estupendo. Hi, mom. I'm here in Spain. Yeah, and I introduced myself in Spanish. Um, me llamo Sam, soy americano. No, at least I think that's what I said. Y Sam, mi corresponsal Sam Scott ha llegado esta mañana. Hi. Es raro. Hola. Hola. Es americano y no habla bien el español. Me llamo America, soy de Sam. Hombrez. Anyway, uh, Lola and Ana, her flatmate, were very impressed. Mis pequeños coches. ¿Juegas con coches? Sí. ¿Juegas? No, no, no. No, no, no. Juego con coches. Juega con coches. Vivo aquí. ¿Esto es un museo? ¿Vives en un museo? ¿Museo? ¿Vivo en un museo? ¿Vivo en un museo? ¿Vivo en un museo? ¿Vivo en un museo? Quiere decir que trabaja en un museo. Gracias, Sam. Ahora vamos a enseñarte el piso. All right. Esto es el dormitorio. Ah. Gracias. Bien. Gracias. ¿Dónde está vuestro dormitorio? Sam no entiende. ¡Sólo hay un dormitorio! ¿Uno? Tengo... ¿Ventidós? ¿Ventidós? Quiere decir dos. Bueno. ¿Puedes dormir aquí? Ok. Muy bien. No. Sam, ¿es una cama? ¿Una cama? ¡Wow! ¡Fantastic! Y aquí tienes una almohada. Gracias. Y, por supuesto, esto es la tele. Ponte cómodo. Necesito ir al baño. Ana, al cuarto de baño. ¡Rápido! Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Juega con cochecitos. No es un americano... sexy. Sí. Pero... es simpático. Es... amable. ¡Pero esa ropa! Su ropa está fuera de moda. ¡Que se vaya! Hola. ¡Oh! ¿Quién eres? Hola. Bien. Tú eres rápido. Mis maletas están abajo. ¿Qué? Mis maletas están abajo. ¿Qué? Yo llamo. Usted viene. Es el portero, ¿verdad? El portero. Yo soy Pablo. Vivo enfrente. ¡Oh! Hi, I'm Sam. ¡Oh, Sam! ¡De América! ¡De América! ¡Ah! ¿Dónde están las chicas? ¿Las chicas? Lola y Ana. Lola y Ana viven aquí. Ya, eso ya lo sé. ¿Pero dónde está Lola? ¡Ah, Lola! Lola me ha dado esto. ¿Lola? ¿Te ha dado esto? ¡Hola, Pablo! Este es Sam Scott de América. Sí, ya, sí, fantástico. ¿Tienes hambre? Tenemos que ir a comprar algo de comer. ¿Qué quieres? ¿Jamón? ¿Jamón? Pablo, Sam. Habla un poco con Sam. Sí, Pablo, enséñale un poco de español a Sam. Sí. Le voy a enseñar un poco de español a Sam. Hola, chico. El americano Sam pensó que yo era el portero. Mis maletas están abajo. Y Lola le regaló un cojín. Voy a parar esto. Nuria, ¿sabes qué? Sam juega con cochecitos y piensa que vive en un museo. Vivo en un museo. ¿De verdad? Vale. Vale. Esto es el horno. Esto es el horno. Muy bien. El perro de Ana duerme en el horno. El perro de Ana duerme en el horno. Estupendo. Así que dices... Ana, el perro está en el horno. Ana, el perro está en el horno. Muy bien. Estupendo. Y Lola... ¿Qué? A Lola le gustan los hombres fuertes. Y sobre todo, las piernas fuertes. Strong. Sí. Yo soy fuerte. ¿Sí? ¿Pero puedes pedalear... 50 kilómetros? Yeah. Imposible. Venga. Mira. 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 ¿El verde? El verde te queda mejor. ¡Hey! ¡Lola! ¡Ana! ¿Buena compra? Sí, gracias, Sam. Ah, Lola, mira, 50 kilómetros. Ana, el perro está en el horno. Ah, hola, chicas. ¿Qué tal todo? Estupendo. Tengo... ¿Cómo dices? Mala suerte. Calor. Sí, calor. Necesitas una ducha. Sí, ¿ducha? Disculpen. Vale, ya está bien. Que se vaya ahora mismo. ¿Por qué es tan agradable? ¡No he usado mi bicicleta! ¡Oh! ¡Oh, hijo! ¡El perro está en el horno! ¡Qué broma tan horrible! ¿Dónde está Luis? ¿Luis? ¡Qué chico tan malo! ¡Que se vaya! Pablo, ¿se puede quedar contigo? No, 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 no. Lo siento, señoritas. Por favor, Pablo. ¿Tienes una habitación libre? Ni hablar. No es problema mío. Se va ahora. Ahora. ¡Pero está en la ducha! ¡No me importa! ¡Sam! ¡Por favor, sal! ¡Queremos hablar contigo! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! Nosotras... Nosotras pensamos que... Venga, díselo. El caso... es que... Quedaos ahí. Voy a arreglarlo todo. ¿Sam? ¿Puedo hablar contigo? Sure. ¡Brad Pitt! ¡Sam! ¿Eh? 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 ¿Eres tú? Ah... Sí. Eh... ¿Mis eh... ¿Mis padres? La familia Scott. Una de las más ricas en América. ¿Estos? Ah... Mis eh... Criados. Ah... Crianos. ¿Tus coches? Ah... Sí. Mis eh... Pequeños coches. ¡Pero Sam! ¡Tú eres rico! ¿Por qué te quieres quedar aquí? Quiero... Amigos. Eh... ¡Buenos amigos! La gente... te quiere por tu dinero. Pero... Pero eso es... terrible. Sam... No se lo digas a nadie. ¿Eh? Shhh... Secreto. No se lo digas a las chicas. Ah... Ok... Shhh... Don't tell the girls. ¿Sabes? Quizás... Se podría quedar. ¡Sí! ¡Pobrecito americano! ¡Chicas! ¡Sam! ¡Se queda conmigo! ¿Eh? ¡Tengo dos camas! ¡Cállate, Pablo! ¡Sam! ¡Se queda con nosotras! ¡Ay que sí, Sam! ¡Ven y siéntate! ¡Sam! ¡Llámame Lolita! ¿Ah? Ok... ¡Estás ahí, Luis! ¡Hola, Luis! Ah... El perro está en el horno. ¿En el horno? Ah, sí... Pablo me enseña un buen español. ¡Sí! ¡Muy buen español! El perro de Ana duerme en el horno. Hoy ha llegado Sam y es carnaval. Tenemos que celebrarlo. ¿Celebrarlo? ¡Fiesta! ¡Oh, fiesta! ¡Ya sé lo que voy a poner! Voy a llamar a Bruzos. ¿Ha visto alguien la revista que compré? Sí. ¿Dónde está? No tengo ni idea. Yo voy. ¿Hola? Oh. ¡Muy bien! ¡Suba! Es la dueña. ¡La sargento! ¡Pronto, esconde a Sam! ¡Le voy! ¡Le debo recta! ¡Al dormitorio! ¡Rápido! ¡No! 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 En el próximo episodio de Extra, Lola, Ana y Pablo van de compras para Sam. Sam va de compras para Ana y Lola. Pero... ¿Qué pasa cuando Sam va de compras para él? ¡No te lo pierdas!